Me extraña, no me puedo acostumbrar. Continuamos en este programa especial en donde recordamos la vida y el legado de Monseñor Fabio Mamerto Rivas. En este momento vamos a conectar con la Catedral de Barahona. Ya se están celebrando en este momento la Eucaristía. Luego será la sepultura de Monseñor allá en la Catedral, como lo estuvimos mencionando. Y en este momento está Francisco Soria, nuestro Cardenal, está ahora, Arzobispo, está ahora mismo pues dirigiendo unas palabras a nuestra feligresía. Vamos a conectar. Miembro del cuerpo de Jesucristo que murió y fue sepultado, pero que con su gloriosa resurrección venció la muerte. Estamos escuchando a Monseñor Francisco Osoria, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo. El audio ustedes comprenderán, estamos en vivo desde Barahona. Estamos tratando de conectar nuevamente. Entre tanto, vamos a continuar indicando los detalles de lo que está aconteciendo. Está siendo sepultado Monseñor Fabio Mamerto Rivas y Monseñor Francisco Osoria se dirige al pueblo de Barahona. Gran cantidad de obispos, además de todo el pueblo de Dios, ha estado presente. De alguna manera, la sociedad civil y militar también ha hecho presente ante este gran acontecimiento. Decíamos anteriormente que el obispo, dentro de los ornamentos que le distinguen su servicio, su ministerio, cuenta con el báculo. Es este bastón, por decirlo así, que identifica su condición de pastor. Posteriormente, dentro de los principales elementos que destacan al obispo, está el solideo de color violeta o rosado, como podríamos verle. Pero los cardenales lo usan de color rojo y el papa de color blanco. Retornamos entonces a escuchar a Monseñor Francisco Osoria, que ya está. Estamos escuchando el coro cantar, por supuesto, estos hermosísimos signos. En todas las celebraciones que se han tenido, pues hemos escuchado bellas interpretaciones que manifiestan el amor del pueblo de Dios a un pastor que ha dado su vida al servicio de la iglesia. Es un día realmente lleno de emociones. Y como decía ayer, tanto, ya está nuevamente Monseñor Francisco Osoria. Listo Redentor del género humano, te pedimos que des entrada en tu paraíso a nuestro hermano Fabio Mamerto, que acaba de cerrar sus ojos a la luz de este mundo y los ha abierto para contemplarte a ti, luz verdadera. Líbralo, Señor, líbralo, Señor, de la oscuridad de la muerte y haz que contigo goce en el festín de las bodas eternas, que se alegre en tu reino su verdadera patria, donde no hay ni tristeza ni muerte, donde todo es vida y alegría sin fin, y contemple su rostro glorioso, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Vida para ella, nuestro eterno. Que la salma de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. El Señor, Padre de la gloria, Padre de la victoria, le dé la victoria final. Amén. 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 Brille sobre él la luz eterna, descanse en paz. Amén. Su alma y la salma de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. En este momento, los sacerdotes diosesanos y Monseñor Diomedes Espinal, va a bendecir el sepulcro donde será colocado nuestro querido pastor, para descansar allí en la paz del Señor, acompañado de los obispos. Todos nos mantenemos en nuestro lugar, todos nos mantenemos en el lugar donde estamos, porque este rito solemne queremos mantenerlo, mientras Monseñor Diomedes Espinal, presidente de la conferencia del Episcopado, bendice el sepulcro donde será colocado el cuerpo de nuestro querido pastor, Monseñor, Fabio Rivas, los obispos de esta diócesis, acompañamos los sacerdotes de la diócesis, acompañamos el féretro. Como hemos escuchado, en este momento será bendecida la cripta, en donde se depositarán los restos de Monseñor Fabio Mamerto Rivas. Recordamos que en otros momentos hemos visto el mismo evento. Por ejemplo, estuvimos viendo, tras la muerte de Monseñor Flores, cómo era bendecida la cripta en donde se iba a sepultar. Yulisa anteriormente nos señalaba los detalles de esta cripta, qué debe de contener y cómo se elabora. Estamos viendo imágenes en vivo desde la Catedral Nuestra Señora del Rosario. En este momento se va a proceder a dar sepultura a los restos de Monseñor Fabio Mamerto Rivas en esta cripta que es una cámara de roca ubicada en esta catedral. La Catedral, donde va a ser sepultado Monseñor, es una de las que está al lateral izquierdo del altar. Recordamos que hay cuatro criptas en esta catedral Nuestra Señora del Rosario, dos que están ubicadas cerca del altar y otras dos que están a cada entrada lateral de la iglesia. Estas criptas estarán selladas en mármol y con una cruz de color negro. En esta catedral Nuestra Señora del Rosario, pues el primer obispo que será enterrado allí es Monseñor Fabio Mamerto Rivas. Y estuvimos conectando, escuchando la bendición de esta cripta por Monseñor Francisco Soria, el sobispo metropolitano. Y también Monseñor Diomedes Espinal, presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, también está en este momento importante para la iglesia, en donde, como decía Monseñor Osoria, cerró los ojos a este mundo, pero abrió los ojos para ver la luz verdadera. Y es hermosa esta frase y debemos quedarnos con ella, porque así debemos ver la muerte, no como un final, sino como ese momento hermoso en donde vemos a Cristo, quien es la luz verdadera. Queremos indicar que Monseñor Fabio Mamerto Rivas es sepultado con su mitra, color dorado, con rojo. Y también, por supuesto, con su ornamento principal, su pluvial, y, bueno, indica, por supuesto, su condición de obispo. Él es sepultado de una manera especial y su ataúd, color madera, indicando su amor por la naturaleza. Estamos viendo imágenes de lo que está sucediendo ahora mismo en la catedral. Recordamos que en el día de ayer también estuvimos conectando desde Jarabacoa, donde tuvieron las exequias junto a su comunidad salesiana, y una provincia también que le acogió, donde hizo sus primeros estudios como sacerdote, donde también tuvo una labor pastoral importante con los jóvenes de esa comunidad, también con los novicios en el aspirantado, y donde pasó los últimos años de su vida. Esta comunidad también le despidió con mucho amor, con mucho respeto. En la tarde le recibimos aquí en Santo Domingo, en la sede de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Y ya en el día de hoy, pues recibe Santa Sepultura en la diócesis que le vio crecer en este ámbito como obispo, es la diócesis de Varaona. Nos vamos a una pausa comercial y ya en la recta final de este espacio, pues daremos los detalles finales de este momento tan especial, en donde decimos adiós a Monseñor Fabio Mamerto Rivas.